Hola a todos, muy buenos días, acá la Mazoco y les traigo un nuevo video. En este video voy a estar pasando mi voz favorito de LanderTale en modo pacifista. Básicamente eso significa que no puedo matar al boss, sino que le tengo que ganar sin matarlo. Estuve 40 minutos peleándole, pero después me di cuenta que había una forma más fácil de pasarlo. Lo tuve de buscar en YouTube, obviamente. Nunca se me hubiera ocurrido, hubiese estado en tiempo infinito tratando de pasarlo. Pero bueno, vamos a pasarlo en modo pacifista. Les voy a mostrar un poquito como es LanderTale, van a ver un poquito como son las peleas. Y eso, básicamente. Vamos a poner el sonido. Ahí me parece que está bien. Bueno, este es el personaje principal, pero no importa. Bueno, ahí empieza. Este es el sistema de pelea. En guard. On guard. Básicamente tenemos que prevenir que nos peguen en el corazoncito que está en el centro de la pantalla. Esquivando todos los proyectiles y bordeces que nos tiran. Obviamente cada boss tiene mecánicas diferentes. Así que vamos a empezar. Ahí me atacan. Undyne attacks. Vamos a tirarle a Act. Le dije a Undyne que no quiero pelear, pero nada pasó. Siempre y cuando seas verde, no podés escapar. A menos que aprendas a... Es buenísimo. A menos que aprendas a enfrentar el peligro de frente. Vamos. No durarás un segundo frente a mí. Básicamente tengo que bloquear las flechitas con la barrita azul. Que la puedo mover solo para una dirección. Tengo cuatro direcciones para cubrir. Vamos a esternarse. También puedo mover la barrita azul. Y me tengo que ir cubriendo las flechitas de mierda. Y ahí se complica un poco. Perfecto. Mi HP está ahí abajo. Tengo 20 de HP porque no pude subir mi labo. Absolutamente nada. Porque no pude matar bichos porque estoy jugando un pacifista. Perfecto. Las primeras flechitas son bastante fáciles. Perfecto. Esta es la tercera vez que juego el boss. Ah, y me pego. Y ahí me cambió de color. Así que me tuve que mover para esquivar una nace. Un spare. Y ahora me vienen las lancitas del piso y las tengo que esquivar. Proyectiles de mierda. Me pego una. Este generalmente es bastante fácil. Tengo 14 de HP. Y ahora se vienen complicadas las flechitas. 11 de HP. Perfecto. Obviamente es muy complicado bloquear la última flechita de esa. Ah, me cago a tiros. 8 de HP. La única que haga este boss. Bueno, ahí me curé de vuelta. Tengo 20 de HP. Yo me mantengo a la izquierda y en el medio. Obviamente te podés ir moviendo. Pero lo más fácil es que también se lo detendés. Y esto es moverse en círculos grandes. Y ir esquivando las flechitas cuando funciona. Es bastante fácil. Nada, a este lo pasé la primera vez que lo jugué. Ay, me cago. Hay una flechita reverse acá que es básicamente cuando te aparece una flechita amarilla. Viene del lado derecho con L pero te pega del lado izquierdo. Así que no hay que cubrirla de izquierdo si te viene del lado derecho. Así que ahora es cuando se vuelve complicado. Miren. Izquierda, derecha. Arriba, abajo. Izquierda. Ah, un quilombo. Acá. Ay, apunta mal. Mucho de HP. Podría curarme. No, vamos a ver si una ronda más puedo sobrevivir. 5 de HP vamos a curarme. Ah, ya. Ah, ya. Tendría que haber cambiado de lado. Ah, dos flechitas reversa. Estas son las más complicadas de todas. Me mató. Bueno, vamos a hacerlo una más y creo que lo voy a poder pasar. El problema es que si no tenés suficiente el lado, es un HP pool muy chica. En un pacifista no tenés forma de subir el lado. Vamos a hacerlo esta vez más rápido. Las primeras tres flechitas para enseñarte cómo es el juego. Bastante fácil. Estas son fáciles las primeras. Estas son fáciles las primeras. Prefiero cuando me vienen a distintas velocidades que las flechas inversas. Esa de mierda. Me está cagando a tiros. No, círculos grandes. 11 HP. La primera vez que lo pasé tenía como 40 HP. Listo, ahora me debo depurar Y me pego uno a la punta de lo pariaco Esa la última flechita fue la flechita amarilla, les hablaba que después me va a quedar a palo con esa flechita Ay, escribí tantas Es un quilombo esa flechita de mierda, porque yo desenfoco los ojos para poder tener mayor Field of View Vamos a curarnos por sin dudas Bien Bien Esta no tengo ni idea para donde tirarla Ay, me hizo pinca 3 de HP 18 de HP Como no pueden salir dos lanzas al mismo tiempo para arriba, moviéndote de izquierda a derecha todo el tiempo, salvas Y... vamos a... una más Nunca pueden salir dos lanzas al mismo momento y puedo hacer asuntos al mismo tiempo Y acá termina la boss fight, básicamente si lo jugas a pacifista Uy mierda, me siguen Y yo me escapo No, salí, no me sigas vos Pues tenemos que pasar el juego sin matar a nadie Porque estamos jugando a un pacifista Me encanta como se mete la música, así toda de acción y toda la correa Hay un amigo dando un abrazo, vamos a esperar que salga un mensaje No me sigas vos No me sigas vos Y acá termina la boss fight Y acá termina la boss fight Quiero ir a Burgers acá Uy, yo re estoy para Burgers porque soy gordo Bueno, ahí se desmaya al boss Vamos Agarramos agua, se la tiramos Me encanta como se la tira re peor Esto si es un juego de retro Nunca llegué hasta acá eh Y se va nada más No me dice nada Si, se fue Bueno gente, espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau chau La próxima